12 años y me compartieron un sonido extranjero con estilo callejero Me dijeron que iba a ser pasajero y nada, no lo tolero porque considero el rap mi forma de vivir Y al principio poco entendía del inglés, pero fue suficiente para comprender Que era el alma de un MC redactando sus pesares, con juegos de palabras como malabares Poesías con tintes de asfalto plomo y suburbio quejas y reclamos Ante un contexto turbio, opiniones hechas, rimas, sentimientos en papel Jóvenes de barrio, tumbando torres de Babel, tomaban un pincel exponiendo un mundo cruel Luego vino el rap latino a completar la tarea, una lupa para ver la realidad Como es el camino efectivo para nadar contra marea, ¿Qué pasa en el barrio? Y estamos hoy de nuevo en ¿Qué pasa en el barrio? Estamos con Chiquiman Bueno, Chiqui, bienvenido barcelo Bienvenido a ustedes también aquí en este programa, gracias por la invitación Bacano que se parchen y nos parchemos acá y ya Oiga, ¿Quién es Chiquiman? ¿Quién es Chiquiman? Bueno, pues yo soy un pelado que le gusta hacer música Yo me considero un rapero que hace danza desde la cultura del reggae Por eso digo que esos son como mis tres géneros Bueno, Chiquiman, ¿Y cuáles son los proyectos que se vienen? Bueno, ¿Qué se vienen? Pues yo estoy trabajando con Monster, a quien le mando un saludo Él tiene un proyecto también llamado Monster Cyclone Y lo que estamos haciendo ahora es frenar un poco los eventos en vivo aquí en Manizales Para producir más música, para crear más afinidad entre él y yo Lo que queremos hacer es sacar un álbum que se suba a las plataformas Queremos buscar eventos fuera de la ciudad, preparar más el show en vivo Y también sacar un par de videos que tenemos pensado ya O sea que se vienen sorpresas Se vienen cosas del Chiquiman Chiquiman y Monster Y Monster Cyclone Lo que pasa es que yo soy Chiquiman, pero Chiquiman también es el nombre que toma el proyecto Al que Monster se vincula Exacto, aprovecho la pauta publicitaria acá Acabo de sacar un álbum en unas plataformas conocidas como iTunes Y demás, entonces pueden encontrar ahí la música De Spotify, Monster Cyclone Entonces ya ustedes saben Monster Cyclone Para que lo encuentren por ahí Sí, bueno, él nos va a regalar otro fragmento Y estamos descantando todo el tiempo Sí, bueno, esto es un poco de danza Al que espero que salga próximamente Algo que compuse en México Y dice Se llama Le gusta la fiesta Y ella es una pretty pretty girl Nacida y criada en una pequeña ciudad Su madre es soltera, trabaja duro para pagar en la universidad En otro lugar Mitchell empieza a vivir sola, rápido se descontrola Inicia la confusión en su corazón Al conocer a un Batman con quien comparte una relación Malas decisiones llevan a malas acciones Existe el karma y la vida da lecciones Pues él con su corazón tan cruel hizo creer a ella que era fiel Y no, con su aflicción conoce la discoteca Su odio hacia el amor la hace más coqueta Busca en el licor una respuesta Pero ni la cerveza ni el ron contestan Yo un poco de mensaje Ahí esta vez Venga yo si tengo una pregunta aquí Mientras lo escuchaba iba pensando Porque es que esto es así ¿Está preparada la ciudad de Manizales para estos ritmos? El público como tal O a qué público O qué espectador cree usted que es el más impactado por esta música Pues yo creo que muchos nos hemos dado cuenta O sea la música que uno hace Uno la quiere enfocar es para la gente que hace parte de la cultura Rap, reggae, cierto Pero uno a veces ve muy poca respuesta de ese gremio Todos lo sabemos acá Y sé que todos lo saben allá Entonces un espacio que uno abre Para ese público realmente es ocupado por otro tipo de personas Por gente que digamos que Acepta más la variedad de la música Que conoce Que ni siquiera conoce sobre la cultura Cosa que pues se debe trabajar Pero que acepta Y disfruta lo que es la música diferente Entonces varios espacios pues que se han abierto en la ciudad Es con estos ritmos Y la gente no sabe No lo conoce Pero le gusta Y es que esta música La gente no la escucha es porque no la conoce No porque no guste Porque es una música muy buena Hablo del rap, del reggae Y del dancehall en general Entonces pues Lo que se ve No, lastimosamente no Pero lo que se ve Es que los jóvenes Los menores De 20 años para abajo Son los que están cayendo a esos parches Entonces pues es lo que se da Bueno Arregle si hay Maquilla Bueno Chiqui Usted que le regala al público A quienes nos ven A la sociedad Bueno yo le regalo Además de la música Que ya es un regalo Que considero muy fuerte Espacios Espacios donde conozcamos más Sobre estas culturas Pues porque ustedes lo saben La producción de eventos De que conozcan proyectos Como los Monster Cyclone Como los Mystic Lion Que trabaja tejido O sea conocer Conocer todo lo que tiene La ciudad de Manizales Entonces donde podemos encontrar A Chiqui Man Chiqui Man Las redes sociales Que más manejan Son Youtube Con la música Facebook Con diferentes contenidos Que son diferentes A los de Youtube Y Instagram Esas son las tres redes sociales Que más uso Esto fue ¿Qué pasa en el barrio? Seguimos con Chiqui Man Con una muy buena propuesta De aquí de la ciudad de Manizales Con su reggae Su rap Y su danza Es invitación 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 para que Vean estos espacios Que ellos por ejemplo Están abriendo Porque uno se esfuerza mucho Pero para que nadie Le dé ni play Unos segundos ¿Cierto? Entonces Invitación porque Aquí en Manizales Estamos produciendo Un saludo para toda la gente Ya saben que Mis servicios se disponen Ante todos ustedes Los de Monster Cyclone Los de Mystic Lion Y si quieren conocer Un poco más sobre el danza Le escriban Nos reunimos Porque si vienen cosas También grandes Se haga una cuñita Un paréntesis Para otro tema Que el reggae de Manizales Se está uniendo Para todos ustedes Un saludo para todas las bandas Para Fuego en el Aire La Pata Records Las del Carajo Entonces nos vemos por ahí Y esperen noticias Oiga pues Oiga pues Eso se pone cada vez más bueno Nos damos cuenta De muchísimas más cosas Espacios creados para ustedes Para que aprendan Disfruten Raperos Rastas Lo que quieran Todo género musical Cabe en este espacio Porque queremos desaprender también Chiqui Muchas gracias Muchas gracias Muchas bendiciones Nos vemos en otro capítulo Parcelos Tal vez sea un sueño Quizás una memoria Quizás es el principio De una nueva historia Eso no importa ahora Eso no importa ahora No, no Tal vez sea un sueño Quizás una memoria Quizás una memoria Quizás una memoria